La familia es conocida. ¿Só qué más? ¡Firme! Con esto no puedo inculpar a mi padre. Tulipanes. Amarillos. Imprescindible. En lo nuestro, o tú o Vladimiro, no hay otra. Pero usted debe mucho. Y yo no voy a comprarle nada. A las mentirosas, les crece la nariz. Si no me paga pronto, lo voy a desguazar. Salen muchos millones de euros. Olvidadme para siempre tú y tu cadáver. Luego vuelvo. Me dijo que querías cambiar de caballo a mitad de carrera. Se murió el perro, pero la rabia queda. ¿Pero de verdad crees que está muerto? ¿Pero que me vea yo enredado en cobros de comisiones? Voy a llamar a la policía. Busco trabajo. Aquí se paga siempre antes del cinco de cada mes. ¿Es que esperan que yo pague algo más del nominal? Yo qué sé. Páralo. Es mi nueva residencia. Es alcalde de una localidad. ¿Qué te pasa? Las decisiones en política conciernen siempre al mundo de la empresa. Gracias.